En este barrio, el dengue hizo estragos. Creo que el gobierno no está haciendo nada. Se ve muy menguado el tema de la asistencia al gobierno. Miran para un costado, nos sentimos abandonados. No hay nada como había antes. Nos encontramos en la Villa 20, aquí en plena capital federal, más precisamente en el barrio de Lugano. En los últimos tres meses se han presentado más de 4.000 casos de dengue luego de que la administración de Mauricio Macri decidiera despedir a los 1.000 empleados del Ministerio de Salud que realizaban tareas de prevención y saneamiento en la zona. El dengue hizo estragos en este barrio, Villa 20, así como en otras villas de la ciudad. Nosotros calculamos que hubieron más de 4.000 casos. El gobierno nacional, tanto nacional como el de la ciudad, como que no le prestaron demasiada atención a la situación. O sea, recién a finalizar marzo fue que enviaron un camión sanitario que tenía previsto estar todo un mes, pero de todo el mes habrán estado 15 días como mucho a raíz de que también son médicos que están precarizados o están al borde de ser despedidos y muchos de ellos no estaban cobrando mientras estaban trabajando acá. Para la política están de a miles. Y como para una enfermedad que duele tanto a una persona, que lastima tanto a una persona, no estén. En el gobierno no hay respuesta. Lo que murió una persona de 25 años, que le hicieron que le mandaron a la casa, volvió al hospital y ya volvió a lo último. Murió una enfermera joven de 25 años. Necesitamos protección de médicos, medicamentos y todo lo que necesitamos no hay nada como había antes. Tampoco fueron capaces de darle a la gente que no puede comprar un hoz porque está 50 mangos y hay gente que gana 180 pesos por día y prefiere guardar esa plata para comer y no poder comprarse lo que se tiene que comprar. Los camiones sanitarios cumplían funciones de prevención. Ya de por sí venían al barrio el año pasado en diferentes ocasiones para ver diferentes problemáticas en el barrio. Y ahora estos fueron específicamente enviados, creo que solamente a cuatro barrios. Yo me enteré, por otro lado, que hay 40 de esos camiones que tranquilamente pudieron haber atendido esta epidemia. Pero solo pusieron a cuatro de ellos en diferentes barrios para que fueran los que estaban infectados con dengue. Los pobres no existimos para Macri. Prefiere otro sector social a este sector. Lo que sucedió a partir de este gobierno, del cambio de gobierno, básicamente fue la dejadez en cuanto a gente que asistía, colaboraba. Necesitamos que el gobierno preste atención y nos ayude porque estamos como si no tuviéramos nada. En el gobierno anterior creo que yo, por lo menos, me sentí más cuidada, más asistida. Ahora nos sentimos un poquito como que nos dejan de lado. Teníamos asistencia de toda clase, como acceso a la justicia, que se cerró, que recurría mucha gente. Yo, mis vecinos. Bueno, ahora eso se cerró todo. Estamos en la nada. Se ve muy menguado el tema de la asistencia al gobierno. O sea, como que ha dejado de colaborar a esta clase de gente. Les han prometido con respecto a algunas promesas, que iba a cambiar, que la urbanización, que bueno, y nada. Y nada, no se ve nada. No sabemos para dónde ir.